vídeo de caderas segunda parte de responsabilidad aviso de responsabilidad muy buenos días bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a kinesalud tv donde el movimiento salud y la salud es vida recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter si quieres saber más sobre las articulaciones les recomiendo firmemente que baje mi guía de vida que es totalmente gratuita vamos a continuar con los movimientos rotatorios vamos a trabajar con una almohada que decía al final porque va a aprender cómo movilizar las articulaciones de la cadera y de los hombros utilizando las rotaciones y ahora vamos a hacer un ejercicio de rotación interna y externa de cadera acostado yo esto lo hago mucho lo que sí que tienen en consideración que a veces uno confunde un poco depende de cómo esté la posición del pie lo que es rotación interna y externa un momento un momento antes de continuar con este vídeo quiero pedir mis disculpas mil disculpas a mi querida audiencia a mis queridos kinéticos y kinéticas ya que cometimos un error de filmación me había olvidado el monitor como me olvide el monitor no podía controlar cómo estaba saliendo el vídeo y cometimos unos errores cometimos unos errores cometido unos errores desorganice la camisa arrastre con un pie la manta cubre la camisa quedó feo pero por razones de producción no podemos volver a hacerlo y no tenemos tiempo ya que el vídeo tiene que salir lo importante es que disfrute el vídeo que aprenda ya que en este vídeo va a aprender cómo rotar la cadera en una posición de acostado jerry estaba encargado de chequear que todo estuviera en orden y él no prestó atención por eso que se siente así se siente arrepentido y se tapa la cara con las manos pedimos mis disculpas lo importante es lo que se dice en el vídeo del ejercicio y es muy importante movilizar la articulación lúbrica la articulación de la cadera despegar la articulación de la cadera muchas personas hacen yoga lo que es fabuloso y hacen los famosos splits que abren las piernas en realidad el split es está buenísimo pero lo que tiene que no es funcionar a menos que usted sea un bailarín un profesor de artes marciales y tiene que estirar las piernas mucho lo hace un bailarín exótico o alguna fantasía el hacer split no es algo en sí funcional pero el movilizar la cadera si es funcional por lo tanto le dejo este ejercicio disfrútenlo yo siempre grabo con un monitor en este momento el monitor lo tengo ahí y me puedo ver y ese día me lo olvide y continuamos con el vídeo se nos vamos a recostar siempre pongo una post una almohada acá en este hueco si entonces voy a hacer una rotación externa con una rotación interna rotación externa con rotación interna rotación externa con rotación interna este ejercicio lo hago muchísimo en la cama en cualquier momento rotación interna externa interna externa esto es muy bueno para ir relajando los músculos rotadores de la cadera como ustedes verán cuando hago rotación interna el pie se va para arriba y para atrás y cuando hago rotación externa el pie se va para adelante y para abajo esta es la rotación interna externa pero cuando hago rotación interna externa con pie extendido es muy pequeña lo que se puede hacer pero a veces confunde uno no tiene que estar mirando lo que pasa en el pie sino sintiendo lo que pasa acá adentro adentro afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera y lo voy haciendo en diferentes ángulos en diferentes posiciones depende del nivel de cada uno de ustedes en esta posición la rotación interna y externa es muy pequeña en esta posición la rotación interna y externa es más grande y recuerden de hacerlo del isométrico extendido yo a veces llego y trato de ir un poquito más llego y voy un poquito más llego y voy un poquito más voy arriba voy abajo interna externa interna externa cuando decimos interna externa no miremos lo que pasa en el pie si no sintamos lo que pasa acá y vamos a sentir como que se calienta la articulación adentro si mantenemos esta posición por un largo tiempo haciendo este movimiento como yo siempre explico en mis vídeos es importante trabajar las rotaciones y si le va gustando este vídeo póngale un me gusta comente cuál es su opinión y comparte el vídeo con aquellos que lo necesitan entonces volvemos a ponernos en esta posición y vamos a hacer una variación externa interna vamos a trabajar a la misma vez el mismo movimiento con el hombro externa interna externa interna cambiamos de posición externa interna cambia esta externa interna externa interna externa externa interna externa interna yo siempre recomiendo primero trabajar la cadera concientizar el movimiento entender que el movimiento está acá acá adentro bien adentro bien adentro bien adentro ahí externa interna externa interna externa interna externa interna externa interna externa 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 hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Recuerden siempre que los movimientos son lentos y controlados, entonces podemos trabajar pie estirado en diferentes posiciones y yo nunca me preocupo en qué posición voy a trabajar, en la que me resulte más cómodo, empiezo por esa posición, no hay que forzarse bien, este es un ejercicio para hacer en cualquier momento y me está sonando todo el hombro en este momento, van a sentir a veces que suenan las articulaciones, lo hace de un lado y después lo puede hacer del otro, si en un momento empieza a perder fuerza descansa y vuelve a concentrarse en una sola articulación y en la posición siempre empiece con la posición que a usted más le resulta confortable y después va cambiando, voy moviendo esto para hacer en la cama eso es todo por hoy, estas rotaciones son importantísimos que las haga, hágalas en cualquier momento cuando se cansa para y más tarde sigue. Lo vemos en el próximo vídeo de caderas, no se lo pierda, recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube, seguirnos en el facebook y seguirnos en instagram y apriete la campanita y ¡Gracias!